La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una trabaja y con otra vela, vela, con la espada. ¿Cuánto tiene la espada? La espada es su mano en esta noche. ¡Colta de la cabeza, Satanás! ¡Colta de la cabeza, Satanás! ¡Colta de la cabeza, en el nombre de Jesús! ¡No le tengas miedo a ese gigante! ¡No le tengas miedo a tu venta! ¡No le tengas miedo a que se mueva a través de ti! ¡Abrava a Dios en esta noche! ¡A su nombre sea la gloria! ¡Oh, mi alma te alaba! ¡Yo me estoy gozando! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! De cada cosa que yo hago aquí, yo estoy consciente que le voy a dar cuentas a Dios. ¡Yes! ¡Amén! ¡Amén! Por eso te hablo de hacer todo lo mejor para Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuánto le quieres dar lo bueno a Dios? ¡Amén! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Está cerca! Bueno, vamos a seguir adorando a Dios. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡No hay por qué estar triste! ¡Dale un aplauso a Dios, hermano! ¡Dio le ha dado una mano poquita a usted para que un reloj a la vez! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Oh, gloria al Señor! ¡Santo tú eres, Señor! ¡Aleluya! ¡Poderoso mi Dios! ¡Aleluya! ¡Estamos en el mes de abril! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Usted tiene que proclamar esa palabra segura de fe y de confianza de que Dios pase la luz! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Dios te bendiga, Javier! ¡Amén! ¡Tanto! ¡Dios te bendiga! ¡Entonces puedo decir una palabra de fe hoy que estamos... ¿Qué fecha estamos? ¿Veintiocho? ¡Yes! ¡Veintiocho! ¡Veintiocho! ¡Cuatro veintiocho del año veinte dieciocho! ¡Estamos bien! ¡Amén! ¿Estoy viendo lo que estoy diciendo? ¡Yes! ¡Y yo estoy diciendo en el cuatro dieciocho del veinte dieciocho! ¿Verdad? ¡Yes! Proclamo que este año pueda comer bizcocho. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Con la voz de ustedes! Proclamo este año sin pasar. ¡Aleluya! ¡Levanta la mano y alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Porque Dios te ha bendecido! ¡Amén! ¡Dios te ha bendecido! ¡Y quizás el hielo te puede en tu cabeza que no lo haga! ¡Qué bien! ¡Qué problema fue! ¡Si lo hace! ¡La bendición de Dios te va a alcanzar! ¡Si lo hace! ¡Aleluya! ¡Dios te va a bautizar! ¡Si lo hace! ¡La unción de Dios va a venir sobre ti! ¡Y a la voz de Dios! ¡Yo proclamo este año para ustedes! ¡Proclamo un año de victoria! ¡No de la fuerza! ¡No de lágrima! ¡No de sufrimiento! ¡Declaro un año para ustedes! ¡Firme! ¡Y yo quisiera ponerle seis de estas palabras en esta noche! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias al Señor! ¡Gracias al Señor! ¡Dios! ¡No necesitas mucho, tío! ¡Mijo! ¡No necesitas mucho! ¡Cogerla con la mano! ¡Acajarle un taxi! ¡Juzgarlo a Bajoja Macaya! ¡Juzgarlo a Bajoja Macaya! ¡Y decirle! ¡Oye! ¡Llegó nuestro día! ¡Oye! ¡Vamos a pisar la cabeza al diablo! ¡Hoy me voy a parar en el hogar con los sacerdotes de la casa! ¡Hoy yo decido! ¡Va a casarse contigo, mujer! ¡Aleluya! ¡A su nombre sea la gloria! ¡Yo estoy contento por estas palabras que tú hiciste! ¡Aleluya! 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 ¡Revántate que yo parta con el Señor! ¡Que quiero ver casado con tu esposa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo tú eres Señor! ¡Aleluya! mi Dios, aleluya, mi alma te alaba, te glorifica Señor, Cristo lo dices, mi alma te adora papá, oh santo, aleluya, santo tú eres Señor, poderoso mi Dios, alabanza al que vive reina para siempre, aleluya, estamos reclamando victoria sobre victoria, aleluya, aleluya, no importa que esté la guerra contigo, levántate y pelea la guerra, párate frente del gante, aleluya, amén, gloria a Dios, a tu nombre sea la gloria, amén, gloria a Dios, aleluya, cuando desean que se levanten las manos, amén, amén, gloria, amén, gloria, amén, gloria, yo estoy procurando cosas después, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, 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 y gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, santo tú eres Señor, aleluya, gloria, 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 aleluya, así que tú no sabes por los que lloran, aleluya, gloria, pero Dios está aquí para bendecirnos en esta noche, amén, porque Dios es grande y hacedor de maravilla, con voces, aleluya, gloria, tú cámbiales el tomo, caballos y suave, a ver, y tu vida fue con un grano de mentaza, ¿cuánto tiene el fue? por eso tiene esa palabra con fe, aleluya, yo he tenido al parado mi verso, porque el Especto tiene 15 años, mira cómo, brinca, especto y adoro. ¡Ale! Mira, mira, joven, agárrate ahí, mira cómo está el hombre. Con 70 y pico de ellos, mira cómo alaba Dios. Y tú en un asiento, levántate y adoro a Dios en esta noche. Brinca y adoro a Dios. Brinca y adoro a Dios. Un brinquito para Dios. ¡Aleluya, amábalo, que te te va a ayudar! ¡Aleluya, amábalo, que te va a ayudar a Dios en esta noche! ¡Motívate, hermano! ¡Oye, aburrido a Dios, que te va a ayudar a Dios en esta noche! ¡Aquita tu presencia, amábalo! ¡Si pico de los ojos, vas a sentir a Dios! ¡Mirando que a mí no vas a sentir nada! ¡Pero si tú abres tus pico de los ojos y adoro a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Si tuviera fe como grano de mostaza! ¡Eso lo dice el Señor! ¡Si tuviera fe, haría como grano de mostaza! ¡Aleluya! ¡Salúdame en esta noche para que puedas arreglar a Dios! ¡Levante tus manos porque tú eres libre! ¡Levante tus manos para enseñar la victoria! ¡Levante tus manos sabiendo que Dios es quien lo que te sigue en esta noche! ¡Pero tú tienes que adorar a Dios! ¡Donde Dios te mueve, el diablo se tiene que ir! ¡Donde Dios te mueve, los demonios se ven! ¡Aleluya! 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 ¡Tú le dira! ¡Aleluya! ¡Alela tu problema! ¡Ese problema que tú tienes! Muévete 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 Tú le guías hermano A esa enfermedad Muévete Muévete FuSave Fu 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 Es Fue Muévete Muévete ¡Echala afuera que yo estoy aquí moviéndose! Si tu vida fue como un calo de costana, eso lo dice el Señor Cuéntame como un calo de costana, eso lo dice el Señor Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tu vida fue como un calo de costana, eso lo dice el Señor Eso lo dice el Señor, tú le dirías hermano a tu problema Cuéntame como un calo de costana, eso lo dice el Señor Cuéntame como un calo de costana, eso lo dice el Señor Si tu vida fue como un calo de costana, eso lo dice el Señor Si tu vida fue como un calo de costana, eso lo dice el Señor Tu vida fue como un calo de costana, eso lo dice el Señor Si tu vida fue como un calo de costana, eso lo dice el Señor A tuいて lo ski, a tu lugar A tu turismo Aleluya A tu turismo A tu turismo A tu turismo A tu turismo